¡Suscríbete al canal! El programa de la Universidad San Gregorio de Porto Viejo, pues nuevamente en sus pantallas, esta oportunidad le ha correspondido a la carrera de diseño gráfico. El tema de esta semana es Identidad Única del Barro al Vector, un tema que vamos nosotros a tratar durante todo el programa con alguien quien es máster en investigación en arte y creación. El licenciado en diseño gráfico, docente de la maestría en diseño, mención, gestión del diseño de la Universidad San Gregorio de Porto Viejo. Me refiero al licenciado Billy Soto Chávez, a quien le damos la bienvenida precisamente en este programa y le agradecemos por su predisposición para participar en este programa de la Universidad San Gregorio. Señor rector, muchísimas gracias por su invitación. Agradezco a la Universidad San Gregorio por la oportunidad de compartir y por el compromiso que tiene con la educación superior de formar maestrantes, de formar profesionales involucrados en este caso en la investigación científica. Muy agradecido me siento por esta invitación y bueno, esperamos hacer una gran labor en la materia que me toca a mí impartir. Muy bien, más bien para nosotros un agradecimiento. Sabemos que el fin de semana anterior pues se inauguró la maestría en diseño gráfico que arrancó la primera corte que tiene la Universidad San Gregorio. Y obviamente usted fue precisamente con quien se arrancó en el primer módulo. ¿Qué asignatura le correspondió brindar? Bueno, nosotros vimos metodología de la investigación, es la materia que a mí me tocó impartir durante los tres días que estuvimos en el seminario. Aquí nos toca el siguiente fin de semana terminar con la mitad del seminario. Abordamos temas sobre los procesos de investigación, partiendo desde el tema, el problema de investigación, objetivos, general, específico, el marco teórico, la bibliografía, así hasta llegar a esbozar un tema de trabajo de fin de máster. Recordemos que en el proceso de la maestría que está ofreciendo la Universidad de San Gregorio, vienen otros módulos en donde van a aterrizar aún más los criterios que van a ver o que están viendo conmigo en la maestría. Perfecto. Bien, para los televidentes, como una información, este programa le correspondió en esta semana a la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, a la carrera de diseño gráfico. Entonces, veamos quién fue, en este caso, el primer docente. Hoy lo tenemos en el programa, pero vamos a ver en un breve audiovisual una de sus características, precisamente, que tiene como docente. Veámoslo en unos minutos y regresamos enseguida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El licenciado Billy Soto, pues, se lo veía precisamente en estos estudios que ha hecho desde su licenciatura, en su maestría y también en su doctorado. Lo que busca, precisamente, es el estudio de las gráficas en los objetos precolombinos. Ese realmente es un tema muy poco difundido, muy poco tratado. Usted es una persona muy joven. ¿Alguna inquietud en especial lo llevó a hacer ese estudio en estos niveles y en estos grados para que le haya dado a usted tanta importancia, tanto a su título de magíster, a su tesis profesional y hoy en el doctorado? Sí, bueno, es un tema que surgió en el tiempo en que teníamos que definir el trabajo de licenciatura. Me acuerdo que nos propusieron un abanico, un paraguas amplio conocido como diseño latinoamericano. Y en ese contexto, paralelo a las guías que tuve, en este caso, del arquitecto Frento Comte, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica, en conversaciones con él surgió la iniciativa de analizar la gráfica encontrada en los sellos tubulares de la cultura jamacuaca. Objetos que en primera instancia los abordé con curiosidad, con un camino incierto de hacia dónde puede apuntar, porque como bien lo mencionó usted, son objetos que han sido analizados desde varios puntos de vista, desde el histórico, desde el antropológico, desde el arqueológico, desde el museográfico, incluso el decorativo. Pero no ha habido una, o no existe una preocupación, no digo que no es un tema, no me refiero de forma general, sino que no había una preocupación puntual de decir qué son estos gráficos, a dónde me pueden llevar y cómo los puedo conectar con la contemporaneidad en la creación visual. Entonces, esa curiosidad es la que a mí me ha llevado a abordar ese tema todo este tiempo. Antes que nada, ¿y por qué la selectividad de la cultura jamacuaca? ¿Por qué no tal vez la de la manta, tal vez la de la Valdivia? ¿Por qué la jamacuaca en especial? Porque eso se lo digo como manavita y ya verás por qué y hacia dónde pretendo llegar en este programa respecto de la cultura jamacuaca. Es una pregunta recurrente al momento de plantear esta investigación. El tema de analizar los sellos fue algo que surgió en la licenciatura y que tuvo acceso a una colección particular de 100 sellos inéditos. ¿De quién esa colección? Bueno, es una colección particular. Anónima. Así es. Entonces, esta al sí mismo tuve acceso a la Reserva de Arte Precolomino del MAC. Estamos hablando de más de 1.600 sellos. ¿Y ha recurrido la del Banco Central en Quito? No he podido. A eso iba. Tiene la respuesta. Ya, perfecto. A lo que voy es que la información gráfica o la información visual, gráfica contenida en objetos precolominos de nuestras culturas ecuatorianas es tan amplia, tan amplia, que si yo en este momento hubiera seguido analizando los 100 sellos, todavía seguiría en la licenciatura. ¿Me explico? Claro, y obviamente hay que aterrizar y establecer un universo específico para poder cerrar en un proyecto de investigación. Esto lo han dicho perfectamente. Lo interesante de nuestras culturas precolominas es que pasaron por varias etapas. Y estas etapas están asociadas a diversas formas de creación. Entiéndase creación en el contexto amplio de la palabra. Dentro de esas etapas de creación hay diversas formas de creación visual por parte de ellos. Aparte de eso, tenemos diversos objetos sobre los que ellos ponían esta creación. con poteras, contenedores, vasos, sellos, huesos, piedras, en fin, una serie de elementos que el factor multiplicador se hace inmenso. Sumado a eso que tenemos diversas culturas. Zamacuaca, Valdivia, La Tolita, Chorrera, Manteño. Un sinnúmero de culturas que, insisto, si yo hubiese seguido solo con los sellos, seguirían la licenciatura. Esto es una invitación a entender que la gráfica está ahí contenida y es nuestra responsabilidad para los que estamos inmersos en la cultura visual, en la composición visual, en la creación visual, abordar esto y decir, tenemos un legado gráfico que nos reclama investigar. Hoy puede ser jamacuacaque. Como guayquileño puedo decir, me interesa ahora, dentro de mis intereses de investigación, está también abordar los Manteño y Huancabilca. Claro. Me explico, para que haya más coherencia de decir, soy guayquileño, investigo Manteño y Huancabilca. No que no te corresponde jamacuacaque, pero es el objeto de estudio del cual estoy enamorado ahora. No, no, yo voy a revelar, como usted nos ha revelado, en este caso, el propietario de esta colección, y respeto precisamente porque es parte de ese compromiso suyo, yo voy a revelarlo el por qué me interesa en la jamacuacaque. Porque Jama fue el epicentro del terremoto. Existe una ley que permite al Estado ecuatoriano recuperar las piezas arqueológicas en el mundo entero. Pero resulta que la ley es para el Ecuador en territorios extranjeros. Pero esa ley no es descentralizadora, sino ni desconcentradora, porque sería tan interesante que el Estado, como una especie de apoyo para la reactivación económica de un cantón como Jama, pudiéramos nosotros, en este caso el Estado, hacer un gran inventario de todas las piezas que existen en el Ecuador y hacer en Jama un gran museo que permita que el Ecuador entero se arroje a ir y ver en ese pueblo ese museo y conocer y a estudiarlo, por qué y cómo el origen de esta cultura jamacuacaque. Dentro de los procesos de investigación, hay un autor que se usó en el seminario que se dio de investigación, de metodología de investigación, que se llama Hernández Sampieri, que tiene su libro La metodología de investigación, la sexta edición. Aparte hay otro autor, César Augusto Bernal. Y ambos coinciden en que los países conocidos ahora como en vías de desarrollo, antes llamados tercer mundo, mal llamados tercer mundo, ahora en vías de desarrollo, una de las falencias que ellos han encontrado es esta falta de investigación, esta falta de cultura de investigación. Y el hecho de analizar la gráfica precolombina de la cultura que sea, es un ejercicio de concientizarnos como sociedad de tener un valor muy importante, histórico, que debemos darle la importancia que usted menciona. Estas investigaciones son una invitación, una puerta abierta a decir, oye, no es solo sacar un libro, no es solo publicar esto, no es solo encontrar, unir la contemporaneidad con el pasado. Es decir, tenemos la responsabilidad de proponer algo muy bueno como sociedad. Yo le preguntaba a usted si pudo haber investigado durante todo su proceso, licenciatura, maestría, hoy en el doctorado, toda la colección que tiene el Banco Central, que, repito, encerrada entre cuatro paredes, cuando las personas, los ciudadanos, el turista pudiera realmente también conocerla y dar lugar a la investigación. La academia y, obviamente, con mayor razón el Estado, que tiene que generar cultura en sus habitantes, ¿sí? ¿Por qué tiene aquello encerrado y no dar la oportunidad que, como decía, la necesidad de que exista un verdadero museo en Jama, lo cual permitiría, obviamente, tener esta gran oportunidad para que la gente se desarrolle más en la cultura, haya más ambición en estudiar lo que usted ha hecho con, precisamente, la figura en los objetos de barro, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con el criterio que usted propone, pero sigo muy positivo al pensar que estas iniciativas, en colaboración con la academia, en este caso la Universidad de San Gregorio, está dando un aporte impresionante a la sociedad al proponer su primer maestría en diseño. En donde permiten que estos pretextos nos junten y poder evidenciar, mira, hay investigaciones en torno al rescate de una gráfica. Paralelo a eso, las entidades que poseen, las bienes, en este caso, patrimoniales, los objetos pre-colombinos, los resguarda, en este caso el MAC, los resguarda en sus reservas con todos los, lo digo por constancia, con todos los estándares internacionales que avalan el tener un objeto de ese cuidado en una reserva. A lo que iba es que, al momento de generar estas investigaciones, se evidencia a la sociedad que tenemos un patrimonio que mostrar. He tenido la oportunidad, gracias a esta investigación, de promover nuestra herencia cultural en otras instancias internacionales, que evidencian que nuestro país es rico y demanda, como usted menciona, esa llamada atención del medio, esa llamada atención del Estado, es decir, preocupémonos por lo que tenemos. Y yo creo que la investigación y la academia, como lo está haciendo la Universidad de San Gregorio, propone ese, no llamada atención, sino decir, mira, esto sucede, lo tenemos y vamos a hacerlo. Y la maestría creo que es una tienda iniciativa para eso. Perfecto. El máster Billy Soto Chávez es nuestro invitado y quiero pedirles disculpas porque vamos a irnos a unos anuncios institucionales y regresaremos de manera inmediata para un segundo segmento, seguir hablando sobre la identidad única del barro al vector en este programa que le correspondió a la carrera de diseño gráfico. Ya volvemos. Inicio de Espacio Publicitario Caminamos junto a una generación que busca la excelencia. Sabemos que el conocimiento es la fuente de desarrollo de nuestros pueblos y entendemos que nuestro deber es formar profesionales con responsabilidad. Nuestra oferta académica es variada y está a la par de las mejores universidades del país. Nuestro compromiso es formar a los nuevos líderes del futuro. Somos la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de Espacio Publicitario Volvemos al segundo segmento de este programa que, como repito, le correspondió a la carrera de diseño gráfico. Nuestro invitado, el máster Billy Soto Chávez, es precisamente el primer profesor que marca este hito histórico en la primera maestría de diseño gráfico que la Universidad San Gregorio de Portoviejo comenzó el fin de semana último. Tenemos una maestría, precisamente, que tiene que ver con el diseño, la mención, gestión del diseño. Y él fue el profesor de metodología en la investigación. Pero, hemos pedido que pueda estar en este programa para que nos aporte realmente con sus conocimientos. Él tiene un libro, ¿no? Ese libro se llama Identidad Única. Así es. ¿En qué consiste, Billy, ese libro? ¿Qué encierra realmente? ¿Parte de su trabajo de investigación? ¿Parte de su trabajo de la licenciatura o del máster? ¿Cuál comprende? Bueno, yo soy docente en la Universidad Católica de Guayaquil. Y una de las características de la Universidad Católica es el fomento a la investigación. Correcto. Le permite a los docentes generar proyectos de investigación que son financiados y que promueven el desarrollo de la información científica. El desarrollo de la información y de contenidos académicos que son un beneficio para la universidad, los estudiantes y la sociedad. Dentro de ese contexto propuse un proyecto de investigación que gira en torno al análisis de la gráfica procolombina contenida en los sellos, ya que es un tema que venía arrastrando desde la licenciatura y que asimismo lo abordé en la maestría con otros contextos, con otras directrices y que aproveché la instancia, la investigación que permite la Universidad Católica para desarrollarlo con algo más de madurez. En ese proceso me permití, se dieron las cosas para acceder al doctorado y en este momento yo estoy en mi segundo año con el mismo tema que es ir en torno a repensar la gráfica precolombina. Entonces, busqué en la investigación principalmente generar un puente entre la creación visual contemporánea, metodologías de creación visual, entiéndase, analizar los elementos básicos de la composición visual, punto, línea, contorno, dirección, etc., planteados por Dondis, Huizu Huón, Justo Villafaña y otros autores, con la gráfica encontrada en los sellos precolombinos de la cultura jamacuaca. Y esa unión, esa simbiosis, cómo podría arrojar gráfica, pero no gráfica contemporánea con ese sabor al pasado, que nos evoque a nuestra herencia gráfica. Y el libro, principalmente el libro es el resultado de esa investigación realizada durante un año, del año 2013 al 2014, y del 2015 al 2015. Para un poquito darle una imagen mucho más cerca de lo que significa este libro del ingeniero Billy Soto. Perfecto. Bien, y entonces fue editado en el 2014. Ah, sí. No, la investigación culminó del 2013 al 2014. Y de ahí producir la investigación a la parte literaria, aterrizarla al formato de un libro, me tomó dos años. Un proceso que derivó en, es que no se puede llevar el lenguaje científico, el lenguaje estructurado de una investigación, universidades en tablas, metodologías, a una lectura, ¿no? Hay que transformarlo, llevarlo a un lineamiento donde el lector pueda entender el índice, el prólogo y las etapas del libro. Ya, entonces ahora yo le voy a invitar a ver un audiovisual que precisamente va a permitir al televidente tener una visión mucho más cerca de lo que significa, diríamos, esa gráfica precolombina a la que se refiere el entrevistado Billy Soto Chávez. Ya volvemos inmediatamente luego de este audiovisual. Cangrejos, serpientes, monos aulladores, murciélagos, figuras precolombinas que muestran la riqueza de la cultura jama. Música La cultura jama, una de las más representativas del país. La cultura jama, una de las más representativas del país. La cultura jama, una de las más representativas del país. La cultura jama, una de las más representativas del país. La cultura jama, una de las más representativas del país. Puesto que hay la inquietud sobre si realmente existen claves para interpretar los diseños biométricos precolombinos. ¿Existe en realidad? Hay que puntualizar el interés de la investigación que realicé. El contexto de poder develar si existe un códice o clave o lenguaje detrás de los sellos. Yo no descarto la posibilidad de que exista, pero el área de competencia que permite entender eso, que permite develar eso, no es la mía. La mía es el diseño gráfico. Pero imaginariamente usted como un investigador diría, yo voy a afirmar, aunque sea empíricamente, de que sí ha existido clave. Lo cual nos arroja a nosotros a considerar que la inteligencia de los aborígenes era realmente prodigiosa. Claro, no descarto la idea porque, a ver, dentro de la bibliografía citada, hubo una que me pareció muy interesante, en donde un estudiante de una universidad de Loja, si no me equivoco, la gráfica en contra de los sellos, uno puede ver formas de zigzag, o puede ver formas de espirales, o puede ver formas de rayos, entendiéndolas nosotros en términos contemporáneos como es un rayo. Claro. Hay que entender que esto fue hace mil años atrás. No pensemos contemporáneamente, pensemos en el pasado. Entonces, este estudiante había hecho una composición gráfica muy figurativa, muy literal. ¿Qué había puesto? Arriba había puesto los espirales como si formaran una nube. Había puesto la gráfica en forma de zigzag, pero parecía un rayo. Más abajo había puesto unas formas en espiral, perdón, así, a manera de olas, como que fuera el mar. Y más abajo había puesto los gráficos fitoformos de plantas, como que fuera el pasto. O sea, había creado una composición figurativa de un paisaje a raíz de las gráficas precolombinas. Pero eso es algo forzado, por decirlo así, pero no alejado de la intención de querer encontrar un códice, o un misterio detrás de la gráfica precolombina. No descarto la idea, pero, insisto, hay otras competencias que se encargan de escudriñar a ver qué hay detrás de eso. La investigación que trabajé aborda el lenguaje contemporáneo con el lenguaje del pasado. Para decirnos a nosotros, oye, ¿puedo crear visualmente a partir de...? Y es que hay que entender algo muy importante. El sello, como está aquí en el libro, me voy a permitir abrirlo para que lo vean. Este es el objeto de estudio de la investigación. Sí, muéstralo a la cámara. A ver si hacemos un close-up. Ahí está. A ver, ahí. Perfecto. El sello, este es el objeto de estudio de la investigación que he trabajado y que sigue desarrollándose hasta ahora. La cuestión es que este objeto de barro, que ustedes pueden ver aquí, es la equivalencia, mala la analogía que voy a hacer, pero por ahí pueden entender, es el equivalente al iPhone X. Es la máxima tecnología, la máxima expresión de desarrollo en cuanto a expresión sobre un objeto de barro de nuestros antepasados. Y murió. Ahí quedó. Desapareció. Hubo una transición, dijeron basta y hasta ahí llegó. Más de mil años de desarrollo de una civilización propuestos en un objeto pequeño de barro. Y hasta ahí quedó. Nuestra responsabilidad es decir, tomo esta máxima tecnología o este máximo desarrollo visual y llevarlo a la contemporaneidad. Esa es la investigación que propongo. El diálogo que hay entre estos dos, porque ¿quién soy yo para rediseñar, para cambiar esto? Ese es el respeto como investigador que le tengo a la gráfica del pasado. Claro. Probablemente en un futuro, de tanto investigar o de proponer otras investigaciones, podamos hallar esas coincidencias en donde digan, oye, realmente este de la cruz de acá, con este zigzag, si los uno me evocan algo. Pero por ahora mi investigación está centrada en el puente de la creación visual. Mire, uno se queda absurdo, ¿no? Yo lo veo a usted con qué pasión va descifrando precisamente el objeto de su investigación. Y es obvio, ¿no? Cuando nosotros decimos vamos a investigar, no significa que vamos a cambiar. Estamos investigando lo que ellos hicieron. Pero es indudable que si nosotros nos remontamos mil años atrás y vemos todas estas gráficas que hoy posiblemente ni en este mundo contemporáneo, ni con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, sino puede haberse gestado, cristalizado en todos estos ciudadanos, en estos individuos, que sin tener esa ciencia y esa tecnología, lo hicieron. Y es que ahí está uno de los misterios. Entonces, qué importante es la investigación, descubrir ese misterio y cómo lo hicieron. Es que este es el detalle de la investigación que realizo y porque estoy tan, y bien usado la palabra, enamorado de este tema. Porque para mí sigue siendo asombroso tener en las manos un objeto y decir, ¿cómo lo hicieron? Porque nosotros, como usted lo menciona, en la actualidad solo ponen Control-P, una impresora 3D y sacas algo parecido, ni siquiera igual. Y nuestros antepasados, y ahí es donde es admirable la pericia, la audacia y la astucia y el desarrollo en la habilidad de tomar un objeto de barro y llevarlo a esta expresión mínima de perfección, exagero decir perfección, pero de simetría matemática, ¿me explico? Porque como es tubular, donde empieza termina, eso habla de criterios de continuidad, criterios de composición, criterios estéticos, criterios matemáticos, y ellos lo hacían con barro y una rama. Claro, desde mi punto de vista, ¿quién quita que ellos hayan evolucionado tanto, porque no hay vestigios de las herramientas que usaron? ¿Cómo lo hicieron? Y si yo les puedo considerar que a todos los que estamos en este set, a nuestros televidentes, a nuestros estudiantes de la maestría, a nuestros estudiantes de licenciatura, y todos hacemos un taller de barro y una rama para ver si llegamos a un sello, a uno que se parezca, no lo conseguimos. Porque fueron mil años de evolución. ¿Me explico? No, realmente uno se queda absorto. Y yo me entusiasmo tanto en estar en este programa y conversando con usted, pues el hecho de ser entrevistador nada más, pero el mirar en sus ojos cómo quiere describir aquello que para usted en su rama es algo realmente fantástico, ¿no? Fantástico. Entonces, bueno, hay que hacer otros anuncios institucionales. Vamos a regresar nuevamente con nuestro entrevistado luego de unas pausas y pues seguiremos en este mundo, diríamos, de complejidad de lo que fue realmente la cultura precolombiana. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro El programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo Donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario La Universidad por Dentro Fin de espacio publicitario Volvemos a un nuevo segmento, al tercero, de este programa Identidad. El invitado es el ingeniero Billy Soto Él es diseñador, es licenciado, es magista y también es docente Y eso es interesante a veces en estos programas Tratar de cruzar un poco la experiencia de la docencia, ¿no? Y a lo largo de lo que nos resta todavía del programa Vamos a encontrar posiblemente en sus expresiones Algo pues que nos da precisamente los vestigios De una respuesta de carácter académico De manera que nos permita a nosotros sentirnos todavía Mucho más... Con mucho mayor criterio, con un mayor énfasis En este proyecto de investigación que realiza, en este caso, la maestría, ¿no? De la cual usted es el docente, ¿no? En este caso, de metodología de investigación Entonces, cuando usted habla de su libro, Identidad Única Yo le podría preguntar si en realidad nuestros antepasados Podrían dominar, tal vez, leyes y criterios de diseño Hace mil años Hay tal vez esos indicios como para usted En su calidad de docente, de investigador Pues, ¿algún residuo que lo encamine a aseverar aquello? En diversas conversaciones En donde el proyecto Identidad Única La investigación ha tenido la posibilidad de estar expuesta Surge el criterio de tratar de entender Qué eran nuestros antepasados En el contexto de la creación visual Yo, con total seguridad, puedo catalogarlos a ellos Como los primeros diseñadores y comunicadores visuales del pasado Politeístas Como eran politeístas, adoraban todo Al dios Sol, al dios Agua, al dios Planta, al dios Todo Y es interesante como ellos En son de Del culto a todos esos En el culto a cualquiera de esos dioses A esta admiración gráfica Y es lo que conversábamos hace un momento Si en épocas de hambruna En épocas de sequía En donde no había el acceso fácil a la comida Veían que si un mono o un animal Comía de cierta planta o fruta y no se moría Pues comían eso Bendito sea el dios animal Que nos acaba de decir qué comer Cómo lo vamos a adorar Representémoslos gráficamente Entonces, ellos abordaban esta gráfica Con un tema muy interesante Que es intrínseco en el ser humano Aunque a pesar de que A pesar de que lo que yo diga Puede ser paradójico, contradictorio o debatible Estamos hablando de la abstracción El ser humano tiende a la abstracción A enfocarse en un punto Y a abstraerlo Para poder ver solo lo necesario de ese elemento Nuestros antepasados desarrollaron esa habilidad Y lo llevaron a un plano aún más complejo A la representación abstracta de un objeto Pero entiende esa abstracta como la simplificación mínima La representación mínima de este objeto Sin prescindir o sin dejar de entenderse qué objeto es Porque si nosotros vemos un objeto Si nosotros vemos un gráfico Fitoformo Que aquí lo tengo Voy a enseñar Un gráfico fitoformo Fácilmente entendemos que esto es un pájaro Bueno, mal que diga O mal que use el término fácilmente Podemos entender Qué es un pájaro Se puede interpretar esto como un dibujo simple O como un dibujo básico De una representación de un ave Sin embargo, tenemos otras representaciones Un poco más elaboradas Tengo acá la mano Es lo chévere de tener el libro Que lo vuelve pedagógico Entonces, eso confirma que funciona también Por aquí tengo Vamos a ver Pero mientras usted busca Yo digo Aquí está Nosotros Este ejemplo quería llegar No sé si la cámara Me puede ir enfocando En la primera imagen Que está arriba Enfoquele a esa cámara La de arriba Es la foto de un bugo Si bajamos Encontramos una representación En una piedra De la abstracción de un bugo Pero nuestros pasados Llegaron más allá Fueron aún más allá Fueron increíblemente más allá La última imagen Es la abstracción Geométrica Perfecta De un bugo En donde podemos entender Con dos cuadrados Que son los ojos Y con una línea En forma de U Invertida En medio Es el pico Y el resto de formas Es la cabeza Las alas Y las patitas Entonces Nuestros antepasados Y respondieron a su pregunta Sí, eran unos espectaculares Y magníficos Diseñadores Diseñadores Representantes Únicos De la abstracción gráfica Pero deberían tener Tal vez alguna línea Porque usted los encuentra En diversas culturas Haciendo posiblemente El mismo objeto ¿Sí? Y representan Posiblemente A su mismo Dios Así es Pero hay una multiplicidad Una cantidad inmensa De la misma figura Y en diferentes culturas Ajá ¿Cómo entender aquello? Porque si esta cultura Elaboraba Esa figura Ese mismo Dios No podría ser Para la otra cultura Y sin embargo Lo repetía Y sin embargo Lo hacían De forma idéntica Bueno Bueno, ahí entramos A otro campo De investigación En donde La pregunta De investigación Sería ¿Cuál es la O la correlación? ¿Cuál es la O cuál es el punto De unión Entre O cuál es la similitud Que existe O qué es lo que genera La similitud Que existe Entre los gráficos De representación En este caso De un búho De las diferentes Culturas precolominas? Creería que Para poder entender Eso de ahí O de velarlo Si es que es el interés Habría que entender Primero Que nuestras culturas Tuvieron una transición Periodo Desarrollo regional Periodo formativo Y esta transición Permitía Arrastrar Esa herencia gráfica Entonces Es como decir Oye Hace dos años Hablaban de Si me ocurre Pintaban un búho Hoy puedo pintar un búho Me imagino Que los que más adelante Vieron hacia atrás Y también vamos a pintar un búho Es un ejercicio De ver atrás Para pulirse un poco De ahí Estas coincidencias visuales Que es lo que usted Acaba de mencionar Lo hablo De forma Claro Eso permite Tampoco yo soy investigador Permite un tema Y Abierto la posibilidad De un tema Doctoral Fácilmente De poder escudriñar Y decir La pregunta de investigación Es genial Porque cuál es la similitud Que existe O cuál es El punto medio De las gráficas En contraste Y la similitud De las culturas Precolombinas Esa información Habría que buscar Para poder llegar A ese fin El diseño de los sellos Es prácticamente Su investigación Analizar los sellos De la cultura Jamás Sí Específicamente Su universo Claro Entonces Pero surge Indudablemente Una serie de preguntas Y sobre todo A ustedes A mí con un pequeño Y escaso conocimiento De cultura general Me origina Ese tipo de inquietudes ¿No? Ustedes que son Pues expertos En esta materia Estudiosos De esta materia Pueden originarle Todavía Inquietudes Mucho más técnicas Y profesionales De esta empírica Que yo planteo Fíjese que Ahí Tengo un compañero Manuel Palacio Se llama Ecuatoriano Ecuatoriano Sí Guayaquileño Si no me equivoco No creo que no es Bueno Es un Investigador Actualmente Él se ha especializado En el estudio Y el estudio Sobre las cuevas De los tallos Ha sacado un par De publicaciones Muy muy buenas Acerca de De lo encontrado En las cuevas De los tallos Y Una de las cosas Que conversando En posiciones con él Él Analiza El lenguaje De las culturas Preincaicas El lenguaje O sea Estamos hablando De las lenguas De las culturas Preincaicas Una cosa así Él ha tenido La oportunidad De viajar Espero no equivocarme A espacios Tan alejados Como Mongolia Y ha encontrado Una Ha encontrado Que dos Dos idiomas De culturas En este caso Prehistóricas Bueno no sé Usar precolominas Previos a nuestra cultura Tienen muchísima similitud Con idiomas De las culturas Preincaicas ¿Esto qué quiere decir? Hubo un tiempo En donde De allá Vinieron para acá Se quedaron aquí Volvieron a irse allá Y allá hubo Lo que ya conocemos Por la historia La conquista de América A lo que voy Es que no es tan descabellado El pensar Que estas similitudes Están asociadas A un desarrollo global ¿Por qué? Porque si uno va A la reserva De arte precolombino Del MAC Una de las cosas Una de las cosas Una de las cosas que a mí Me ha dejado Absorto Y hasta el día de hoy Sigo absorto con eso Es que dentro De las figurillas Que uno puede encontrar En el MAC Dos Son las que más me llaman La atención Una Una es literalmente Un samurái Un samurái Un samurái Para mí Porque tiene toda la alegoría El casco Y todo Que da la interpretación Que es una figura De un samurái Y uno puede decir Bueno puede haber Puede ser que no sea Pero al lado Una figura Muy grande Una figura Hecha en barro Barro cocido Es un dragón Entonces ¿Cómo podemos decir Que nuestros antepasados Sabían de cuestiones De dragones A samuráis En el contexto contemporáneo Si son preincaicos Me explico ¿De dónde Han de haber sacado La visión A eso voy El futuro Yo creería más allá De la visión En el futuro Es entender Que hubo alguien Vinieron Estuvimos primero allá Luego vinimos Nos quedamos Otro grupo Se tuvo que regresar allá Y de allá Evolucionó A lo que es Europa Y todo lo demás Nosotros nos quedamos En lo que es Época precolombina Y sucedió Todo lo que Hasta la actual Pero es chévere Entender que hay Un número muy amplio De variables Para poder analizar La gráfica Precolombina Hay diversos aristas De investigación Que nos permite A nosotros Nos da A nosotros Una gran responsabilidad Esa sería Tal vez alguna De las preguntas Que ustedes Aún no encuentran Respuestas ¿Qué otras Preguntas Tal vez Mucho más Formales Diríamos No tan clásicas Pero sí Más Diríamos Normales Surgen a ustedes De toda esta inquietud De este proceso De investigación En la que se realiza Desde el contexto Desde mi contexto De la creación visual Las preguntas Que yo Constantemente Genero Son entender O tratar de entender Hasta donde más pueda Cómo nuestros antepasados Tendrían esos catálogos Que digo yo Ok Sigue con esa metodología Pero toma La gráfica Precolombina Usa nuestros antepasados Usa lo que ya Te ha legado Nuestra historia Y transfórmalo En gráfica Contemporánea Qué increíble sería Ir a una sociedad Ir a Guayaquil Ir a Quito Ir a Jama Ir a Santa Elena Y encontrarse Con calles Decoradas Con gráfica Precolombina Pero con un estudio Contemporal Con una visión Moderna No es solo tomar Y poner Eso no es crear Desde mi punto de vista Porque ya lo hicieron ellos ¿Cuál es Cuál es el aporte Contemporáneo? ¿Cuál es el aporte real? Si yo tomo algo Que ya estaba Y lo replico Nuestros antepasados Van a decir No oye Hice tanto Para que tú Lo sigas copiando Entonces antepasados Me atrevo a decir Deben estar diciendo Ahora Es tú Tu realidad Mejorar No Llevar esto a otro punto No mejorarlo Llevar a otro punto Lo increíble sería Encontrarse una sociedad Con rejas Decoradas Con esto de aquí Con identificadores visuales De empresas A partir de la gráfica Precolombina Y eso nos da Identidad con el coche Bien Hay necesidad De ir a anuncios Institucionales Así que Vámonos A ver Estos últimos Anuncios Para regresar En un cuarto Y último segmento Respecto de Algunas respuestas Que aún todavía Nos quedan a nosotros En nuestra mente Y que creo Que los televidentes También la requieren Ya volvemos Inicio de espacio publicitario Es una alegría Poder compartir con ellos Lo aprendido En el aula de clases Luna, lunera Cascabelera Ser licenciada En educación inicial Es gratificante Te invito a que seas parte De esta hermosa experiencia De que estudies educación inicial En la Universidad San Gregorio De Puerto Viejo Fin de espacio publicitario Volvemos al último segmento Y vamos a tratar De lograr obtener La mayor respuesta posible Efectos de Cubrir Una ansiedad Que tenemos Originada Propio de este tema Que no es muy común Para nosotros Pero que en realidad La cultura La ciencia Lo requiere Y lo necesita Yo le pregunto Billy ¿Qué llevaría Al ser humano A realizar Una síntesis Biométrica De la realidad Que observa? Cuando damos clases De fundamentos Del diseño Una de las Tratamos de entender Esa característica Propia del ser humano Y hay diversas Diversas respuestas Por ejemplo El ser humano Tiende A generar ejes Para poder ver todo De forma horizontal O vertical Es más Caminamos de forma Vertical Sobre un soporte horizontal Es nuestra Nuestra necesidad De equilibrio Y ese equilibrio Aunque no lo creamos Se transforma En algo visual También Como para poder Entendiendo las claves Para saber Por qué el ser humano No abstrae Cuando vamos Al cine Y vemos un cartel De la película Que queremos ver Imaginemos que vamos Al cine Y vemos un cartel Y resulta que El cartel que vemos Decimos Está feo ¿Por qué Hay una persona Que no es diseñador Que no tiene nada Que ver con arte Ni pintura Ni comunicación visual Puede La capacidad de decir Está feo Está feo ¿Por qué? Es intrínseco En el ser humano Esta capacidad De decir Algo no me cuadra Ese no me cuadra Es esa ausencia De una buena O mala composición Que el ser humano Lo posee Lo tiene Es como cuando uno Se viste O sea Está en nuestras retinas Está en nuestro ser Es como cuando uno Se viste Y dice Esto no creo Que funcione Y no es que alguien Tenga que decírselo Si uno dice No Y es más Yo hago un juicio Delivero internamente Y digo no Y ese juicio Que usted acaba de mencionar Son las claves De la comunicación visual Para poder entender Cómo nosotros Vamos por la vida Determinando Qué funciona O qué no Visualmente Eso de ahí Se transforma también Con estudios Con práctica En lo que usted me preguntó Lo que el ser humano Genera como abstracción visual Nosotros tendemos A observar Y el ojo Del ser humano Tiende a captar Lo esencial Lo que necesita No necesita Ver el entorno Necesita ver Lo que está Al comienzo Nada más Tanto es así Tanto es así En el ser humano Eso Que existen Las ilusiones visuales Que nos ha pasado a todos Cuando estamos en la noche No prendemos una luz Y vemos lo que Entre comillas Es una silueta Y resulta así Que cuando prendes la luz Ha sido tu ropa mal puesta Claro En la puerta Te pegas un susto Y dices ¿Quién es? Realmente no es Y decimos vulgarmente Ay Había un aparecido Y que es lo más interesante Lo más interesante Hay que indagar más en eso Es tan bacán eso de ahí Porque el cerebro Lo asocia con algo conocido Uno no dice Ah es la ropa que está ahí Dice ¿Quién es? Lo asocia a una figura De alguien Y no necesita ver a alguien Ves la silueta Y dices Es una persona Y es esa trampa visual Es eso intrínseco De abstraer visualmente Lo que tiene el ser humano Y ese proceso de abstracción Que usted menciona En un ciudadano común y corriente Pudo haberse generado también En nuestros antepasados Así es Lo desarrollaron De ahí El entender que las culturas Tuvieron una etapa En un periodo determinado Del 500 Al 1000 después de Cristo Perdón Del 1000 al 500 después de Cristo Hay mucha investigación al respecto Investigación de entender Cuáles fueron los desarrollos Que tuvieron nuestras culturas Qué hicieron Cómo hicieron Agricultura Cómo vivían Cómo vestían Pero indagar Cómo ellos desarrollaron Esa habilidad de abstracción No hay Y lo chévere De que haya eso No hay que verlo De una forma negativa Lo chévere Es que nos permite a nosotros Generar hipótesis Podemos decir Ellos simplemente Vino alguien y los ayudó O podemos decir Ya sabían Sobre diseño gráfico Pero esas hipótesis Son las que la investigación Nos obliga a decir Vamos a evaluar Vamos a entender Los hechos Vamos a analizar Vamos a comparar Todos estos Estos son los instrumentos De investigación Que nos permiten Después de velar Es decir No Ellos desarrollaron Una gran habilidad De creación visual Punto Claro ¿Me explico? Y dejamos de lado Las posibilidades Bien ¿Y cuáles serían Las metodologías A seguir Para desarrollar El arte contemporáneo Basado precisamente En los gráficos De los sellos A los que Usted ha hecho Precisamente Ya algunas referencias En varias de las preguntas Que le hemos realizado Hay una que Y esto lo comparto Libremente Mi doctorado Gira en torno A repensar La gráfica precolombina Miren la diferencia Al principio Era en la licenciatura Era un manual De creación De gráfica precolombina Para la creación contemporánea La maestría fue Diseño precolombino O arte precolombino Para la creación visual Y ahora en el doctorado El título cambia Tan radicalmente Como a repensar O sea que lo que se hizo Anteriormente O lo que trabajó Anteriormente Retrospectivamente Ahora más que retrospectiva Verlo de una forma Un poco más madura Es decir Hay criterios contemporáneos Que me demandan Analizar esto De otra forma Un poco más aterrizado Pero precisamente Por la madurez profesional Del investigador Que en este caso Así es Entonces dentro De las creaciones Contemporáneas Por ejemplo Existe algo Que se usa en la arquitectura Que se lo conoce Como el tesselaciones Y las tesselaciones Para mí es algo Que me tiene tan obsesionado Porque es Con un esquema O con un patrón O con una celda En un programa digital Uno puede crear formas Que se transforman En espacios O en construcciones arquitectónicas Me parece genial Y yo digo ¿Qué pasaría Si yo tomo La gráfica Y la inserto En un programa De tesselación O de fragmentación O de multiplicación ¿Me explico? Ya uso Programas de creación De diseño tridimensional No de impresión Tridimensional Sino de tridimensional Volumen tridimensional Con gráfica De nuestros antepasados Entonces Estas metodologías Modernas Son las que a mí Me permiten desarrollar Escultura Pintura Estructuras Formas de diseño Contemporáneo Que se adaptan A las demandas Y al ejercicio De creación visual Contemporal Y el proceso De análisis De los sellos tubulares De la cultura Hamacuaque ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo pudo cristalizarlo? ¿Cómo pudo Lograr consolidarlo? Dentro de los criterios Que manejamos En la materia De metodología De investigación Que dimos aquí En la Universidad San Gregorio Hay que entender Que uno siempre debe Tener una pregunta De investigación Una curiosidad Que es como yo le digo Y yo me decía Y me sigo diciendo ¿Cuántas veces La línea zigzag Está contenida En los sellos tubulares? Pueden partir Por preguntas básicas Como esa Y eso a mí me obligó A tomar cada sello Y entender Mira, aquí hay una zigzag Aquí hay otra Aquí hay otra Y agruparlas Luego me pregunté ¿Cuántas veces La línea diagonal Puede estar inserta? Y comencé A desarmar cada uno Mira, hay varios Que usan zigzag ¿Cuántas veces El cuadrado está inserto? Luego de eso Hay que entender ¿Qué es el cuadrado? Uno de los elementos Uno de las formas O contornos básicos De la creación visual Planteados por La gestal Criterios de diseño básico Diseño contemporáneo Etcétera Y es ir contrastando Diciendo Oye, nuestros antepasados Lo usaban Usaban esto Y ahí comenzó la emoción Decir, bueno Si ya usaban esto Aparecen los de la gestal Quienes son las personas Encargadas de entender Cómo pensamos Cómo vemos Cómo analizamos visualmente Todo Y decir ¿Será que nuestros antepasados Conocían de la gestal? Es una pregunta absurda Porque estamos hablando Que la gestal Es exageradamente moderno Comparado con nuestra gráfica Precolombina Entonces, ¿será que ellos ¿Será que tenían Dentro del criterio contemporáneo Sabían de la gestal? Sabían de la ley de cierre La ley de buena forma La ley de continuidad ¿Te explico? Porque hay sellos Que la figura no está completa El cerebro la completa Eso se lo conoce Como ley de cierre Entonces, ¿cómo nuestros antepasados Saben eso? ¿Cómo? ¿Quién nos lo dice? No hay vestigios No hay texto Como quiera los Como quiera los En Egipto existía el escribano ¿No? Que te apuntaba todo Pero en nuestros antepasados No existía eso No teníamos eso Una pregunta clave Y tal vez sea la final Del programa Nosotros conocemos A la identidad Como aquella Característica fundamental De una región De una localidad De una cultura De un ser ¿Sí o no? Al estudiar usted los sellos De la jamacuaque Usted la llama Identidad única Y así se llama su libro Usted está Realmente Ya ha determinado Ha configurado Ha logrado Arribar A una Diríamos A una respuesta Ya definitiva De que existió Identidad cultural En esos sellos Es una excelente pregunta Tuve Me hicieron la misma pregunta Al momento de sustentar La tesis de la maestría Pero con un poco más De agresividad Bueno Así son los profesores Lo que pasa Es que es el contexto En el cual me hicieron Esa pregunta Porque yo hice Mi maestría en España Ya Entonces al decirles Identidad única Es darles ahí En un hecho histórico De la conquista De haber borrado De haber venido A colonizar Evangelizar Todo lo que ya sabemos Que pasó En la época de la colonia Es desaparecer Cortar de raíz Nuestras culturas Precolombinas Que eso es otro tema Pero me preguntaron Lo mismo Pero con muchísima Agresividad Por el contexto Que acabo Proponer El título No es pretencioso Ni mucho menos Busca decir O determinar Que la gráfica Precolombina Jamacua Que es lo que nos Determina a nosotros Como la identidad Ecuatoriana Visual La identidad Gráfica Ecuatoriana Pero es un título Que invita Que se atreve A decir Tenemos identidad Gráfica Precolombina Que la podemos usar Para reflejarnos En el mundo ¿Qué pasa Cuando hablamos De gráfica Precolombina? Lo primero que decimos Uy los mexicanos Uy los aztecas ¿Pero qué pasa Con México? México se siente Tan orgulloso De cada gráfica Que ellos tienen Que lo ponen En cualquier parte Nosotros debemos Hacer lo mismo O más todavía Y me alegra ver Que hay pequeños Chispazos O iniciativas Espero que sí sea Ustedes han visto Los nuevos diseños De Tostitos O de Nachos Yo cuando he visto Dije Que increíble Pero no he indagado En saber Cuál es el verdadero fin De esa gráfica Que proponen Espero que sea Del rescate Precolombino Dios lo permita Pero es una iniciativa El título Identidad única Busca eso Incentivar A buscar Lo que nosotros somos O tal vez A consolidarlo Y en ese sentido Pues indudablemente Que ha sido Súper beneficioso Conversar con usted Billy Y ojalá Podamos realmente Nosotros Los ecuatorianos Sentirnos orgullosos De esa identidad Que como gráfica Precolombina Tuvo la cultura Jamacuaque Y ojalá Podamos nosotros Desde este programa Insistir para que Las autoridades culturales Del Ecuador Puedan hacer Un museo En Jama Que se lo merece Esa ciudad Ese cantón Para reactivar El turismo Y adicional a ello Para difundir La cultura Jamacuaque Que los ecuatorianos Merecemos conocer Muchísimas gracias Billy Por habernos acompañado En este programa Y gracias también A todos ustedes Televidentes Nos veremos la próxima semana En un nuevo programa Identidad De la Universidad San Gregorio de Puerto Rico crop Que los ecuatorianos Hoca Que los ecuatorianos Tres Gracias por ver el video.